La utilización de las nuevas tecnologías en la educación musical abre grandes posibilidades para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esta premisa surge Soundcool, un sistema de educación musical basado en la creación colaborativa y en el uso de dispositivos móviles desarrollado por investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València. El proyecto arrancó en el año 2013 y en él trabaja un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores, músicos, ingenieros, expertos en comunicación audiovisual y pedagogos. De momento lo estamos usando para educación, educación secundaria es donde se empezó a aprobar ya desde el 2013, a través del proyecto europeo se ha aprobado en Portugal, Italia, Rumanía, por supuesto en España, no solo en centros de secundaria, sino que con el proyecto europeo ya se añadió primaria y escuelas de música. Y bueno, hasta que llegó el proyecto de la cátedra telefónica, cada colegio tenía que comprar sus propias aplicaciones para poder controlar el sistema, mientras que ahora ya es todo gratuito. El sistema utiliza el protocolo Open Sound Control que mediante wifi o bluetooth permite comunicar dispositivos móviles con instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos multimedia. Con la cátedra telefónica hemos podido desarrollar una aplicación propia de la UPV que es gratuita, está disponible en Android, en iOS, para tablets, también para móviles y que funciona mucho mejor que la aplicación antigua. El pasado mes de diciembre Sound Cool subió al escenario del Palau de les Arts de Valencia. Fue durante el estreno de la ópera La Mare de Espeixos, una obra inspirada en textos de Enric Valor y con música de Jorge Sastre. En esta ópera los estudiantes realizaron todos los efectos sonoros de la misma y luego los dispararon a distancia desde sus móviles. Por ejemplo, en la ópera sale un dragón y entonces ellos crearon las voces del dragón, las grabaron y las dispararon en el mismo momento que estaban allí actuando desde sus móviles. Tras haber desarrollado las aplicaciones móviles, el proyecto Sound Cool afronta ahora una nueva fase. Hasta ahora la aplicación Sound Cool era para hacer sonido nada más, música, y ahora estamos añadiendo una parte de vídeo que también se controlará desde los móviles. El proyecto ha sido desarrollado en el marco de la Cátedra Telefónica de Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que les ha permitido la compra de distintos dispositivos móviles para testear la aplicación y financiar parte de la participación de Sound Cool en el Market Lab de la última edición del Sónar.